bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión vamos a crear un vídeo en nuestra plataforma de cambio para ello una vez iniciada la sesión en la parte superior vamos a escribir vídeo seleccionamos la primera opción y tenemos todas estas plantillas que podemos utilizar las plantillas que tengan el icono de pro en este caso con el signo de pesos son de pago así que se recomienda utilizar plantillas gratuitas para poder descargar nuestro vídeo damos clic en la plantilla a trabajar tendremos una nueva ventana en nuestro navegador donde podemos trabajar nuestro vídeo en la parte superior podemos cambiar el nombre con el cual va a aparecer nuestro vídeo en esta misma parte superior podemos compartir visualizar descargar nuestro recurso y en los tres puntos tenemos más opciones para compartir nuestro vídeo el proceso de edición y entorno de trabajo funciona de igual manera que la infografía en la plantilla tú puedes editar el título que aparece en la primera página en este caso de establecido herramientas de videollamada para el aprendizaje a distancia las animaciones son muy importantes podemos hacer animaciones a la página completa o a cada elemento damos clic en la página miren que aparece seleccionada en color azul y en la parte superior ya tiene una animación que es paneo damos clic en paneo y puedo seleccionar otra animación para las animaciones de los elementos damos clic en él y en la parte superior tenemos la visión animada podemos ir agregando más páginas con información relevante del tema a tratar por lo general en estas plantillas los textos van a estar agrupados para desagruparlos damos clic en el texto clic derecho y damos clic en desagrupar de esta manera podemos editar el texto superior o el inferior en este caso he agregado este texto ya que mi vídeo se centra en herramientas de videollamada para el aprendizaje a distancia y listo puedes ir agregando más texto más plantillas fotos elementos y vídeos para ir enriqueciendo tu trabajo final para seleccionar la música de fondo en este caso tengo el tema happy wisdom doy clic en él y en la parte superior puedo eliminarlo o escuchar si es adecuado lo mantenemos voy a eliminarlo y para agregar otro audio en la parte izquierda seleccionamos audio y podremos seleccionar temas gratuitos una vez finalizado damos clic en descargar el tipo de archivo será vídeo mp4 seleccionamos las páginas aquí debemos asegurarnos de que todas las páginas estén seleccionadas o aquellas que desees que aparezcan en tu vídeo damos clic en hecho y luego clic en descargar recuerda que tu plantilla y los elementos que utilices en tu vídeo deben ser gratuitas si tienes un elemento que sea de pago no va a ser posible la descarga listo ya tenemos nuestro vídeo realizado en campo te invitamos a que revises las recomendaciones explicadas en la temática anterior e inicies con la creación de tus vídeos hasta la próxima